¡Hola! Estamos con Julián Moreno, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, un chequeo de seguridad de dos, cinco o seis. Julián, ¿cómo nos sentimos? Bien, bien, bien. Bienvenido, vamos a disfrutar de este vuelito con Quindío Aventurero. ¡Chao! ¡Gracias, chao! ¡Una saludadita! ¡Sí, qué bueno! ¡Súrtelo, respire profundo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!